Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna, humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas en la feria de San Marcos, su estado representaba ¡Arre porque nos alcanzan! Entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros Ahí está la quinceañera, mira, ahí está Yamilé, muy guapa en el caballo Sub Rhode Island,ningen yistro de margarines Ojalá, vinINTen Nachos de margarines ¿Qué tal amigo? Sí ya listo Ya listo Muchas gracias жизнь Pa la banda saluditos Saluditos, saluditos Ya listo ¿Cuánto es de aquí allá? Dos kilómetros Tres Muy bien Ándele, está bien Ahí está el chamacón ya listo Ándele Ándele, ándele Saluditos, saluditos ¿Es de aquí de ustedes? De aquí elegido Santiago Quiero brillar un poquito Para que pase el carro blanco Ahí viene ya mi LED Mira nomás Aquí arranca la cabalgata señores Miren nomás Ahí va ya mi LED Con este bonito paisaje Miren nomás Ya va la banda Y ya mi LED Saluditos, saluditos Perrito, perrito También viene la cabalgata Mira nomás Ahí van mis amigos en caballo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy no más como suena! Los amigos y los vaqueros de Ciudad Victoria ahí viene la cabalgata señores Música Ahí va, ya me lee, ya me lee, ahí va Música Música ¡Gracias! milon Firulais también viene a venir aquí en la cabalgata con la lengua de fuera y Se calentó y se apagó El celular Se calentó y se apagó El celular Un, dos, tres 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 Un, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos... ¡Gracias! 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 ¡Vaya la vaca Lola! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y sueltas un poquito el vestido para que caiga el color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. La sidra, el pastel, el pastelito. La sidra, el pastelito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué están haciendo por aquí? ¿Ya están sirviendo verdad? ¿Qué hay el día de ahora? Es asado, cortadillo, cereos, arroz. Muy rico se ve todo. Muy rico se ve todo. Cortadillo de red. A ver, ¿quién es la cocinera? No, la cocinera no la ve. ¿A ver? La cocinera no la ve. No, la cocinera no la ve. A ver. Ella fue la que organizó todo. Organizó todo. ¿Usted qué es de la festejada? La abuelita. Abuelita, ¿algunas palabras que le quiera dar? Pues, que le deseo un mil felicidad a mí. Hoy, ¿quién? Ajá. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Ah, sí. Bueno, ándele. Muy bien. ¿Usted fue la que cocinó todo? Sí. O fue la... Ah, ¿le ayudaron? Sí, no, no, no. Muy bien. ¿Quién le ayudó? ¿Alguna de sus hijas? O... Este... Una amiguita. Sobrina y una amiga. Sobrina y amiga. Se ve muy rico todo, ¿eh? Se ve muy rico. Muy rico. Muy rico. Sí, sí, muchas gracias, señora. Así lo hacemos en la cruz. Mira, ahí está. En la cruz. En la cruz. ¿Usted qué es de la festejada? Tía. Tía. Andele, ¿algunas palabras que le quiera dar? Pues, espero que sea muy feliz este día. Muy, muy feliz. ¿Cuántos llamamos conmigo? Falta uno. La vio desde chiquita. Uy, sí. 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 Yo le gusta el nombre. Andele, muy bien, miren. Los dos nombres. Belén. Belén. Muy bonito nombre. Bueno, miren. Pues, aquí están bien atareadas. Aquí las amigas. Aquí está el asadito. Y, por acá, por este lado, ¿qué tenemos? Las bebidas, miren nomás. La cojita y la cervecita. Sí, pues, yo también. La cojita y la cervecita. Y, por acá está el asadito. No, 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 no. La cojita. Dos menos la ceja. ¡Gracias! 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 3 6 6 7 6 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 ¡Gracias! 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 ¿Es el regalo sorpresa? ¡Gracias! 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 Y aquí va a estar la barrita, señora Las piñas coladas Va a llevar piquete Sí Tequilita Ok, muy bien Vampiritos Enchiladas Muy bien, muy deliciosas ¿Qué es lo que trae por ahí? Oiga Miren nomás Anda bien armada, oiga No, ahorita no Si no, imagínense Se van a salir las tomas así De lado Mira aquí mi compadre no perdió tiempo ¿Verdad? 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 ¿Alguien más? No voy a quedar aquí Pero a la antiguita bonita A la antiguita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antiguita bonita A la antiguita A la antiguita Usted es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antiguita Que bonita se ve ella Miro que la miré Que bonita se ve ella Y me sonrió Y me sonrió Te gusté Y me gustó Esta como pa' mi Como pa' que viva a ti De mi corazón Y hacerla De mi Mira, pero como que vuelve De mi corazón A ver qué está pasando por aquí ¿Qué está sucediendo por aquí? Hasta le salen manos Por todos lados Si verdad A ver qué está sucediendo por aquí De mi corazón Yo que me siquiera No te digo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!